¿Qué es la empresa que se dedica a la venta de productos farmacéuticos, cosmetológicos y de aseo personal? En la actualidad, afortunadamente, 11 familias dependen de nuestro negocio. Al principio, nuestra empresa se vio afectada debido a que tuvimos que implementar nuevos protocolos de bioseguridad, domicilios y capacitar a todo nuestro personal. Accedí a un monto de 60 millones de pesos a través de Bancordes y de su línea reactiva. El dinero que adquirí a través de la línea Bancordes lo utilicé para ser pioneros en la implementación de medidas de bioseguridad para nuestras droguerías, mantener a nuestros colaboradores, ampliar el inventario y adicionalmente apalancar una nueva sede. Es importante adquirir esta línea de créditos ya que a través de ella podemos apoyar a reactivar la economía de nuestro país y sostener muchas más familias.